Atrás a la política machirula, provincia reestructuró el 98% de la deuda en dólares, identifican a dos sospechosos por el disparo al diputado y el embajador de Suiza le respondió a Frédéric mostrándole lo aburrido que es su país. Otro día más en este hermoso y chicanero país. Y sos tan chicanero, pero malo. En esta campaña de cara a las PASO y varios indignados con la situación, le salieron al cruce. ¿Qué fue lo que molestó tanto? ¿La palabra que utilizó que lo dijera una política o que lo dijera una mujer? A chirulos del or... me tienen los ovarios al plato. Las respuestas a la precandidata son machistas. Invitamos a Natalia Gerardi y Luciana Péquer para hablar de estos temas, que saben y mucho. Toma dos son cuatro, la tierra redonda corta la bocha. Por otro lado, recibimos la visita de Margarita Stolbizer, presidenta del GEN y precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en el espacio de Juntos. ¿Qué tiene su lista para ganar en una interna tan peleada? ¿Qué opina como mujer de los discursos machistas que aún se replican fuerte en la política? Nos contesta de todo ahora mismo. ¡Sí, sí, 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 sí! Arranca Fuego Amigo, un programa que goza de la vida. No sé si le gozamos de la vida, pero le ponemos onda para gozar. Ahora, fue tema en los medios y en la agenda pública lo de Tolosa Paz, sí. Ahora, cuando hablamos de violencia política con sesgo contra las mujeres, me parece que hay cosas más graves para charlar. Y si tenemos que hablar de la campaña, también hay cosas más importantes que me parece que quedan a un lado con estas discusiones. Sí, seguimos sin discutir una agenda más profunda en un país con la mitad de los habitantes pobres, con una necesidad de muchos temas para abordar. Me parece que nos estamos deteniendo en cosas bastante chiquitas. Ni siquiera fue producto de una propuesta, ¿no? Lo que dijo Victoria Tolosa Paz, sino que surge de una entrevista donde ella termina respondiendo una pregunta y toda la política enredado en esa respuesta. Me parece que tenemos que dar un paso adelante y seguir avanzando sobre temas de agenda que, insisto, están en el tope, en el podio de las necesidades de la gente. Totalmente. Esas necesidades que no están recogidas, al menos hasta ahora en todos los candidatos de los distintos espacios que hemos escuchado en proyectos de ley. Muy poquitos proyectos de ley hemos escuchado cuando vienen acá a ser entrevistados. Y con respecto a la violencia en la campaña machista, que sí nos preocupa y que lo hemos tratado varias veces acá, lo vamos a profundizar en instantes nomás con Natalia Gerardi y con Luciana Peker. Natalia Gerardi viene siguiendo esto, estudiando la violencia política contra las mujeres, sin distinción a las mujeres radicales, a las mujeres peronistas, de todos los partidos y son cosas mucho más graves que lo que pasó en las redes sociales con todos los zapatos. Pero a propósito de propuestas y candidaturas, vamos a conversar ya mismo con carentes de propuestas, o con muy pocas. El debate por lo menos está centrado en las chicanas, en las peleitas. Así que yo quiero arrancar con vos con propuestas. ¿Cuáles son las propuestas de Margarita Stolwitz? Buenísimo. Yo vengo haciendo lo que le llamo una combinación que me parece necesaria de una campaña electoral, que es lo que nosotros llamamos por un lado la territorialidad, que es el recorrido, porque aun cuando en una pandemia la campaña es muy atípica, andar con los barbijos, no poder tener contacto físico, la campaña es eso, cuando te encontrás con las personas, escuchás, abrazas, todo esto, encuentros masivos. Bueno, nada de esto se puede hacer, pero la territorialidad nos sigue dando ese sentido humano que tiene que tener la política, que es llegar a cada pueblo, interiorizarte de lo que pasa en cada lugar, hablar con las instituciones. Yo lo sigo haciendo. Y lo otro es que hago esa campaña de territorialidad con propuestas. Entonces voy a cada lugar y de acuerdo, digamos, a las cuestiones que vamos relevando, llego con una agenda propia o a veces tomo. Las campañas sirven para aprender. A mí me encanta lo que uno aprende. Hoy estuve en la mañana en Bransen, en una empresa, porque la verdad es que me habían hecho un aporte, nosotros tenemos un intendente muy bueno en Sunchales, y nuestro intendente me relevó en la provincia de Buenos Aires algunos emprendimientos innovadores. Eso es llevar a lo concreto nuestro discurso, que es innovación tecnológica más desarrollo productivo. Esa es la idea de proyecto de país que tenemos. Entonces ahí me relevó algunos de estos proyectos innovadores. Fui hoy a una fábrica que ellos han desarrollado en la pandemia un hisopo nasofaringeo de una sola pieza, no de varios componentes como son los que se usan, que es mucho mejor que los que se usan a nivel universal, mucho más barato, detecta mucho más porque es el hisopo para los testeos del COVID, por ejemplo, y lo importante, toda industria nacional. Yo visité la empresa, ellos vienen con una trayectoria de insumos para atención sanitaria, pero esto es lo novedoso que tienen, mucha tecnología, mucha tecnología, y esas son las cosas que a mí me sirven para aprender en realidad, por qué se invierte, quién invierte, cuáles son los problemas que tiene. Y yo creo que ese es el eje, ese es un poco el discurso de Facundo Manes, cuando él hace mucho hincapié, los países más desarrollados son los que invierten en la ciencia y en la tecnología, en la educación, en el conocimiento. Nuestra propuesta en esta semana tiene que ver con eso, con cómo generar fuentes de empleo, y una de las propuestas que nosotros tenemos es que habría que aprobar una ley, para esto hacen falta acuerdos postelectorales, una ley de inversión en bioeconomía. Las cuestiones relacionadas con la bioeconomía, que permite dotar de un elemento particular lo que nosotros producimos, que tiene que ver, por ejemplo, con biomasa, biocombustibles. La Argentina está muy mal apostando a sectores económicos que en el mundo van para abajo, como por ejemplo, producir energía por hidrocarburos, en lugar de avanzar hacia las energías más limpias, ¿no? Bueno, estuve hace pocos días atrás en una fábrica... O sea, hay una agenda ambiental también dentro de tus propuestas. Exactamente. Yo tengo, y además digo que es como una ventaja de la que me aprovecho, que es que yo vuelvo al Congreso con una batería de temas y de proyectos pendientes que me quedaron de las gestiones anteriores. ¿Cuáles serían, digamos, ponerle los proyectos ambientales, las prioridades que tienen como espacios? Esta que te estoy diciendo, que es una ley específica de inversión en bioeconomía, incluye de manera particular eso. Mirá, hay algunos ejemplos, estuve hace poco participando de una cumbre latinoamericana sobre las políticas de triple impacto. Dentro de esas había una muy interesante que eran las compras de triple impacto. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Estado compra, licita, tiene que tener en cuenta la evaluación del impacto económico, social y ambiental. Entre otras cosas, por ejemplo, cuando vos calificás una empresa para que ingrese en una licitación o para que gane una licitación, le ponés dentro de esas calificaciones. Yo me acuerdo de haber presentado alguna vez que tenés que priorizar y calificar más a la empresa, por ejemplo, que no tiene accidentes de trabajo, a la que paga todos los aportes previsionales y entre otras cosas a las que tienen políticas de sustentabilidad. Entonces, esas son algunas de las iniciativas. Yo llego al Congreso, obvio, con una agenda de igualdad de género, con una agenda de justicia y transparencia, que son mis temas, digamos. Ahora, Margarita, sobre lo ambiental. Viste que está la ley de humedales que todavía no sale. Claro, está no. Ese es otro de los temas. ¿Cómo es la postura de ustedes? No, nosotros hace mucho tiempo que venimos trabajando. De hecho, incluso hemos hecho muchas actividades. Nosotros como Partido GER, nuestro partido tiene una militancia muy fuerte en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Y ahí tenemos, bueno, en Santa Fe una diputada nuestra, que es Mónica Peralta. Es una gran defensora de este tema. Así que nosotros estamos muy jugados con el tema de la ley de humedales. Margarita, te propongo un juego, al menos para poner nombres propios, pero también sacar... Qué feos que son esos juegos. No, son divinos, Margarita. Vengo a hablar de las propuestas, contenta de contarles. Es un juego con propuestas. Es un juego con propuestas. A ver, el juego es, te vas a una isla paradisíaca y tenés que elegir uno de estos acompañantes que te están... ¿Quién es Mauricio Macri y Sergio Massa? ¿Con quién te vas una semana de la isla por anticipado? No, no, no. Renuncio al disfrute, a los paraísos, todo lo que quieras. No, no, no. Me quedo recorriendo el conurbano, vivo en el conurbano y soy feliz. Viste que en el conurbano ahí se estigmatiza mucho la idea del conurbano. Yo viajo al interior y te dicen, ay, vivís en el conurbano. No te quepa duda que el que me ve me va a preguntar, ¿y volvés a tu casa sola? Sí, vuelvo a mi casa sola manejando. Me quedo en el conurbano, ¿eh? Margarita. Con esos hay varios con los que no se habla más, Margarita. No, por eso, la propuesta... Hablar no hablo con ninguno de todos esos. Por eso es bastante difícil. Imagínate cómo me voy en una isla con alguien con quien no hablo. Y por ahí se pueden reanudar los diálogos. De ahí queríamos, de alguna manera, dar el puntapié inicial para esta conversación, seguir hablando. Vos, Gatilita Carrió, dijiste que no irías a ningún lado con ella. Más allá de lo que acabás de decir acá, lo habías dicho en otra oportunidad. No harías campaña con ella. Están rotos todos los puentes, pese a que pertenecen ahora a la misma España. No tengo vínculo, pero sinceramente no lo tengo con ninguno de los cinco. No tengo ningún tipo de vínculo, ni político, ni personal con ninguno. ¿Vos te arrepentís de la alianza con Massa que tuviste previa? No me arrepiento de haber hecho la alianza con Massa en ese momento, en esas circunstancias, con ese contexto, con un socio que se subía conmigo al escenario y decía voy a meter preso a todos los corruptos. Él tomó otro camino después. Pero haberla hecho en ese momento, cuando él decía esas cosas, no, no estoy arrepentida de ese momento. Él terminó con el kirchnerismo y mi reproche es por lo que hizo después. Margarita, ¿qué reivindicas del gobierno de Juntos por el Cambio como para ahora sumarte a ese espacio en estas elecciones? Son dos cosas distintas. Yo te puedo decir qué es lo que rescato de ese gobierno y lo digo sobre todo en función de lo que es la política exterior. A mí me parece que hoy nosotros tenemos un problema importante en general con la política exterior del gobierno y muchos de los candidatos también. Creo que para pensar en un modelo de desarrollo de un país hay que conocer y entender el mundo y lamentablemente la Argentina sufre de ombliguismo, de creer que los problemas son nuestros, el romanticismo de que los solucionamos solos, en un momento y en un contexto en el que la Argentina es parte de un mundo global totalmente. Ahora, en esa política exterior, por ejemplo, vos compartís la política que adoptó Macri con respecto a Bolivia, por ejemplo, de no reconocer que había un golpe de Estado. Por supuesto que no, pero eso no fue parte de la política exterior. En ningún momento fue parte de una política exterior y muchas de esas cosas fueron posteriores. El gobierno de Macri como política y sobre todo destaco, en un primer momento la canciller era Susana Malcorra y siempre dije que Susana Malcorra era para mí una persona con un nivel de calidad ministerial envidiable, sinceramente. El canciller Forí que vino después también me pareció y siempre me dio la impresión que era un momento en el cual el mundo empezó a mirar distinto a la Argentina y la Argentina también miraba distinto al mundo. Pero Margarita, vos sabés que un proyecto... Igual me quedó sin contestar la segunda parte de tu pregunta sobre las razones por las que yo iría. La verdad es que las razones por las que yo termino en esa coalición no tienen que ver con reivindicar el gobierno de Macri. Tienen que ver más que nada con una visión a futuro. A mí o al partido que yo presido... Pero es el mismo proyecto político. No es el mismo proyecto político y eso es un poco lo que te iba a decir. Nosotros creemos hoy que formamos parte de una coalición diferente y es una coalición armada para tener un proyecto de país al 2023 para adelante, no para reivindicar lo que se hizo hacia atrás. Esa es la idea con la que Facundo Manes te habla hoy del futuro, del proyecto de futuro y no lo vas a hablar, no lo vas a escuchar hablar del pasado. Nosotros vamos a esa coalición. Antes de que yo llegue, todos piensen lo que pensamos nosotros. Pero nosotros vamos a esa coalición con nuestras banderas, nuestras historias, nuestra identidad, que es una identidad que no es claramente progresista. ¿Te ves compartiendo el mismo escenario en un cierre de campaña o en un acto de campaña con Mauricio Macri? A ver, Mauricio Macri no forma parte de la lista, pero además he dicho en todos lados yo no soy quien para decirle al PRO o a los miembros de esa coalición que tienen que jubilar a alguien. Macri llegó mucho más lejos de lo que llegué yo en la política, por lo tanto soy absolutamente respetuosa, aunque no voy a reivindicar el gobierno de Macri. Me interesa mucho más hoy quiénes son los liderazgos pensando en esta coalición hacia adelante. Por eso me ilusiona mucho lo de Facundo, que realmente es una persona que habla de futuro. ¿Querés a Facundo Manes presidente? ¿Crees que puede...? Yo creo realmente que tiene todas las condiciones y que es una persona que nos va a sacar del desastre al que nos ha llevado el juego de la grieta entre Cristina y Macri, fogoneado por ambos, por supuesto. Y hay que salir de esta situación. Yo coincido que hay que salir con la grieta, pero hay discusiones de fondo. Vos lograste digamos mucha visibilidad con las denuncias contra Cristina Kirchner, hiciste un libro además, tenés denuncias en la justicia, pero también tenés denuncias contra Macri, contra la RETA. Digo, ¿cómo es tu ingreso a un espacio donde vos habías cuestionado judicialmente al líder de ese espacio? Sí, por eso digo la verdad es que yo no hago ninguna reivindicación hacia atrás de las cosas con las que he discrepado siempre y no lo voy a hacer y es lo mismo que hace Facundo. La verdad es que nosotros participamos de esto porque un poco lo que decía, no nos resulta indiferente cuál sea el proyecto de la oposición en el 2023 y estamos ahí para discutir eso. La verdad es que si yo creyera que el proyecto de la oposición es volver a hacer lo que hicieron, no estaría. Estoy realmente confiada en que el proyecto que va a llevar adelante este espacio opositor es diferente al que hicieron antes. Si pierden la paso va a ser difícil. ¿Cómo? ¿Qué digo? Si pierden la paso va a ser difícil que Facundo Manes y la lista de ustedes impongan al resto. Sin embargo, sin embargo, me parece que es necesario reconocer que en la coalición, previo a que yo ingresara, pongámosle, cambiemos o juntos por el cambio, ha habido claramente un resultado a la tensión que venían teniendo los sectores duros y moderados y esa tensión la ganaron los sectores moderados. Hoy Santilli o Vidal son sectores moderados dentro de esa coalición que son los que lideran las listas. El proyecto del país es el mismo. Yo me permito discrepar en eso y la verdad es que nosotros participamos con una idea distinta, pero aún, insisto, yo acepto la diversidad que tiene este componente. Nosotros vamos con nuestra identidad y con nuestras banderas. Ahora, yo tengo claro que hay gente con la que no pensamos exactamente lo mismo, pero con quienes estoy dispuesta a trabajar en la construcción de una alternativa al 23. Margarita, última pregunta que tiene que ver con el tema que se viene ahora. ¿Has sufrido, observás con preocupación o no lo ves, la violencia machista en esta campaña? Sí, por supuesto, no es novedoso. Tal vez lo que tenemos es una cosa mucho más explícita. Tal vez dentro de las explicitaciones lo más grosero haya sido lo de Fernando Iglesias durante todo este tiempo, episodios que yo rechazo absolutamente. Y me parece que es muy importante esto, reconstruir una sororidad que nos permita realmente a las mujeres hacernos cargo de estas cuestiones y salir juntas hacia adelante. ¿Sentís que hay un sesgo contra las mujeres en esta campaña? No sé si hay un sesgo específico contra las mujeres en la campaña. Nosotros vivimos lamentablemente todavía en medio de un machismo y de una sociedad patriarcal. Cuestiones fundamentales porque la mujer no puede ejercer una independencia económica. Entonces, la verdad, yo llego a una batería de proyectos que apuntan, entre otras cosas, a mejorar la condición de la mujer. No solamente la condición jurídica, porque la evolución de la mujer jurídicamente ha sido muy importante. El problema es la brecha entre los derechos que las mujeres, las leyes dicen que tienen y cómo los ejercen. Y ahí vale que la mujer pueda desarrollarse económicamente, con independencia económica, romper una situación de dependencia y de falta de autonomía que tiene que ver con eso. ¿Cómo se mejora? Mejorando las condiciones de acceso y ascenso en el empleo, en el mundo del trabajo, en la dirección de las empresas, creando un sistema de cuidados. Miren, la pandemia dejó claramente expuesto que los tres momentos o situaciones donde hay que cuidar a personas, primera infancia, adultos mayores, discapacitados, la ejercen las mujeres. La pandemia ha sido tremenda con las mujeres teniendo que cuidar estas situaciones. Si no establecemos un sistema nacional de cuidados, como funciona en Uruguay, por ejemplo, y nos hacemos cargo de estos temas, las mujeres nunca van a tener igualdad para acceder al mundo del trabajo. Marga, brevemente, la grieta no rompe con consensos básicos de la democracia. Estoy pensando, en plena campaña, un diputado recibió un balazo y yo esperaba, por lo menos, la reacción masiva de la política repudiando ese hecho. O, por ejemplo, el ataque antisemita a Miriam Bregman, que nos saltaron. Y la verdad es que uno no ve la reacción masiva de la política repudiando esos hechos. Creo que las hubo, me parece que en los dos episodios lo hubo. No, de algunos espacios políticos o personajes independientes, pero de los líderes principales de los partidos políticos depende de quién se trataba, quiénes saltaban. Yo creo que los hubo, digamos, por ahí no fue lo suficiente, no es todo lo que quisiéramos. No había nada institucional, la verdad es que faltaba una respuesta institucional. Hubo algunas voces individuales a través de las redes sociales, pero no había una respuesta institucional frente a eso. Sí, yo creo que el tema es profundo, como vos lo planteás, Diego, que es el tema en general de la grieta que nos impide reconocer que el otro puede hacer algo bueno alguna vez o reconocer los errores que comete cada uno. Lo que aspiro, sinceramente, es a que esta situación tan extrema de grieta, de polarización, de confrontación, ceda a pasar a la elección. En las elecciones, bueno, digamos, hasta se puede admitir que pueda existir un nivel de confrontación tan fuerte. Ahora, ¿es necesario que los grandes actores, los líderes políticos, con mucha ejemplaridad hacia abajo, estén dispuestos a sentarse a conversar para discutir hacia dónde va la Argentina? Sí, no lo estamos viendo y además sí observamos con preocupación que están corriendo límites de ambos lados de la grieta sobre el nivel de discurso violento o, como dice él, que no haya acuerdo en saltar a apoyar a Miriam Bregman. Esperemos que pasada la elección, por eso insisto, haya alguna voluntad. Es imposible pedir hacia abajo lo que no se hace arriba y yo creo que la Argentina tiene que reconstruir ejemplaridad. Gracias, Marga, por estar con nosotros esta noche. Bueno, vamos a hablar un poco de machismo en general en la campaña política. Como les decíamos antes, está Luciana Péquer y Natalia Gerardi que viene siguiendo específicamente la violencia contra las mujeres políticas sin grieta, de todos los espacios políticos y de eso vamos a hablar después de este informe. Se sabe que la política sigue siendo un lugar en donde el machismo juega de local y la campaña no se enfila. Más allá de este episodio puntual, el machirulaje en campaña viene desde hace rato. Me permito decir que estos escándalos sexuales alrededor, porque la vida privada es la vida privada, pero la residencia presidencial es la residencia presidencial. Escándalos de este tipo. No sé si eran sexuales estos. Bueno, escándalos de este tipo. Para ellos está el proyecto esperando. ¿Debatámoslo, Fernando? ¿Artemio no vino? ¿Por qué no hubieras traído a Artemio? A ver, Iglesia. Es más difícil discutir, porque es mujer, es bonita. ¿Me traías a Artemio? Por lo menos me dejaba hablar un poco más. Estamos, mira, reconociendo dos cuestiones. Vayan a hacer las compras. Vamos a reconocer dos cuestiones centrales. Recomponer, recomponer, recomponer. ¿Cómo te dijo? Te mandó a hacer las compras. Ah, bueno. Ya te saca el colmo. Ya es el colmo. Pese a que hay mucho machirulo suelto últimamente. ¿Es posible deconstruir la campaña política? ¿Cómo? Bueno, hay varios ejemplos del oficialismo, como mostramos también, frente a mujeres de la oposición. Pero quería presentar a las invitadas de hoy. Está Luciana Pecker, periodista y escritora. Gracias, Luciana, por estar con nosotros nuevamente. Y Natalia Gerardi, que es directora ejecutiva del equipo latinoamericano de Justicia y Género. También gracias por estar, Natalia, nuevamente. En Fuego, amigo. Quiero arrancar con vos porque, sin grieta, vos venís siguiendo en varias campañas electorales, junto con todo el equipo de ELA, la violencia contra las mujeres en la política. Y te quería preguntar, ¿qué están registrando hasta este momento? ¿Qué vienen viendo? Bueno, lo que vemos es que la violencia, por razones de género, en la política existe ahora como existió antes. Esperemos que en algún momento deje de existir. Un poco como decía Margarita Stolbizer, no es nuevo para las mujeres que hacen política recibir de diversas maneras formas de humillación, de violencia, de acoso, de hostigamiento, de ninguneo, que tiene diferentes gradaciones. Y entonces lo que estamos viendo en las elecciones de ahora, en las campañas de ahora, y que vamos a presentar en la página de Mujeres en el Poder, que llevamos adelante desde ELA, son diferentes maneras de violencias y de acosos que sufren las mujeres que hacen política en distintos lugares del país y a manos, digamos, de diferentes colegas, muchas veces, correligionarios, compañeros o personas con voces públicas que se dedican a estigmatizar o a adjetivar acerca de las mujeres en lugar de responder lo que dicen con argumentos y a elevar, en realidad, la campaña política al nivel de las ideas. Vemos demasiadas pequeñeces. Nos parece que se detiene la cosa en cosas muy pequeñas en lugar de abordar los grandes problemas que hay en las desigualdades de género y tantas otras formas de desigualdad que impactan hoy en la Argentina. Le quiero preguntar a Luciana sobre el valor de la palabra a propósito de lo que se dice y lo que escuchamos. Creo que vos dijiste hace poquito, el feminismo recupera el lugar transformador de la palabra. Como que ahí hay que darle también mucha importancia. Bueno, ha aparecido también la discusión sobre el lenguaje inclusivo, pero la palabra recobra su valor. Totalmente, Diego Lanati. La palabra ha sido transformadora porque, por ejemplo, imponer en la Argentina que el asesinato de una mujer por ser mujer es un femicidio y no un crimen pasional ha sido completamente transformador y ha sido transformador desde la palabra. ¿Cuál es el nuevo mecanismo que tal vez, por supuesto, no es nueva la violencia hacia las mujeres, pero sí yo la veo más floresias? Después de decir que era escándalo sexual y decir puta, a ver la pregunta y si se arrodillaba o no Florencia Peña, va, se lo ve públicamente. Acomodándose los testículos, una periodista editora de género de Clarín como con la trayectoria de Mariana Iglesias, escribe una columna en contra de eso y él escribe una doble página diciendo feminismo trucho. O sea, viene a enseñarnos como una de las periodistas más emblemáticas de la Argentina es trucha. Sí, nuestra solidaridad de paso con Mariana Iglesias. Nuestra solidaridad absoluta con Mariana Iglesias. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué efecto tiene? Dejas de publicar, dejas de tuitear, pensás dos veces que escribís. Entonces, un feminismo que fue tan transformador desde una herramienta tan simple y tan noble como la palabra, se ve tan agredido que empieza a retroceder con la palabra. Quiero hacer un punto acá, porque vos lo has traído varias veces, también lo he charlado con Natalia. Estamos pensando en las redes sociales específicamente, que personas muy empoderadas están pensando en irse de las redes sociales de distintos pensamientos políticos, de distintas áreas. Puedo nombrar a Claudia Piñeiro, puedo nombrar a distintas colegas de distintos medios o a mujeres políticas como Ofelia que se fue, pero la verdad ahí no hay grieta. Y me incluyo, de ponernos un candado. Un candado, por lo menos por este tiempo que duren las elecciones, porque yo por lo menos siento un aumento de los haters en las redes sociales. ¿Qué herramientas podemos pensar? Porque claramente ahí hay una cosa, un candadito hacia las mujeres. Sí, creo, Cata, que las mujeres ya se están yendo. Está Ofelia Fernández que se fue de Twitter. Ada Colau en Barcelona que dijo, me voy. Hay un fenómeno claramente de las diputadas en Brasil, incluso europeas, porque hay una reacción conservadora que es muy fuerte y que se siente. Anda a hacer las compras, no se hubiera dicho tan fácil. Y cuando lo han dicho, él a lo ha cuestionado la torranta Laura Alonso. O sea, se dicen cosas porque hoy se pueden decir. ¿Qué es lo que a mí me asusta? Antes es como que, no sé. Creer que la nueva rebeldía es ser de derecha y que por lo tanto es aplastar uno de los mayores logros de la Argentina que es el avance de las mujeres y la diversidad sexual. En campaña no se valoriza ni todo lo que se ha logrado, ni se plantea todo lo que falta. ¿Vos qué pensás, Nati, de esto? Bueno, la campaña está ausente de muchas de las ideas que requieren pensarse y proponerse y seguir profundizando en la Argentina. Pero es cierto que la forma en que opera la violencia por razones de género, en la política y sobre todo a través de las redes sociales, es a través de este disciplinamiento. La búsqueda del disciplinamiento, la búsqueda de privar de la palabra, acallar la palabra. Que en las redes sociales se ve como con más virulencia, ¿no? Porque es el propio mecanismo de las redes sociales. Hay un trabajo de investigación que hicimos ya en Rosario y que estamos haciendo en la Ciudad de Buenos Aires. El de Rosario lo vamos a presentar este viernes, donde vemos que la violencia en la política, en las redes sociales, impacta tanto a las mujeres como a los varones. O sea, está dirigida a las mujeres y a los varones que hacen política. Pero el impacto de esa violencia en las redes sociales es distinto para las mujeres que para los varones. Y además trasciende el ámbito de las redes sociales. Las mujeres sufren más violencia en el ejercicio de sus funciones políticas, también fuera de las redes sociales. En la calle, en el recinto, en los lugares partidarios. Y el impacto que tiene en ellas, justamente creo yo por el nivel de menos poder al interior, velarte frente a las injusticias que ves también en tus colegas, en compañeras, en otras activistas, este es el precio que vas a tener que pagar. Y eso es un problema, porque eso achica la democracia. Eso va achicando la posibilidad del debate público, de la información, de, no sé, del intercambio de ideas. Y eso debiera ser la democracia. A eso debiéramos aspirar. Les pregunto si se puede revertir esto que estamos hablando de la siguiente manera. Voy a tomar un textual de Florentina Gómez Miranda, que decía, si una mujer entra a la política, cambia a la mujer. Si muchas mujeres entran a la política, cambia a la política. ¿Esta concepción está bien? ¿Más presencia de mujeres, indefectiblemente, para cambiar esta realidad? Sí, lo que pasa es que logramos. Bueno, eso ayudó, te diría. Claro, el cupo, después la paridad. Hoy entran muchas y entran más, pero también digo, yo creo que son listas súper machistas, en donde la participación popular de las jóvenes o de mujeres de sectores populares se ve mucho menos. Son listas con mujeres más respaldadas. O sea, que el cupo no alcanza para vos. No es solamente que no alcance. No, pero perdón, yo diría que algo más de eso. Perdón, Luciana, perdón, Lu, que interrumpí. Pero lo que digo es, es cierto que el cupo ayudó, porque no es lo mismo, y lo vemos en el reflejo de lo que se logró desde los congresos, desde la legislatura nacional y los congresos provinciales, cuando se asumió, cuando asumieron una masa crítica, un número relevante de mujeres, primero con la ley de cupo y después con la paridad. Pero ahora, a mayor cantidad de mujeres, que como dice muy bien Luciana, no todas las mujeres tienen la misma fuerza, ni la misma agenda, ni la misma procedencia y demás, y de hecho es bastante poco diversa en su composición, pero yo creo que el problema es que lo que no se termina de transformar son las estructuras de poder dentro de la política. Las estructuras de poder dentro de los ámbitos partidarios, dentro de los ámbitos legislativos, dentro de las personas que tienen responsabilidad, exacto, los espacios de toma de decisión al interior de las instituciones, que son las que pueden transformar progresivamente la política. Esos núcleos duros siguen iguales. Entonces, lo que vemos en Argentina y en otros lugares de América Latina, es que mayor participación de mujeres también está generando mayor violencia. Es mayor reacción a la mayor participación. Mayor reacción contra ahora. En Brasil vemos amenazas a diputadas trans, vemos lo que pasó, Ofelia, y el retroceso que eso significó en la participación juvenil, que sabemos que es tan pero tan baja. Yo veo un retroceso de las mujeres, de las diversidades, y que mujeres llegan, sí, porque al haber paridad, no pueden esos cargos ser ocupados por varones, pero veo varones más dominantes, que son los que pusieron el dedo, hacia qué mujeres, y menos mujeres que salen de los sectores populares, de las jóvenes, de los sectores ambientales. Solo un dato. Hasta donde entiendo, no hay ninguna mujer comandando una campaña política, ¿no? No hay una gurú de campaña a consultar. Una Durán Barba, decís vos. Claro. No una Patricia Bull. Por lo menos yo no lo mando. Bueno, hay una bárbara en una novela que se llama La venganza de Analia. Se los recomiendo porque en esa novela el debate político es muy superior al de la Argentina. Nunca vi una campaña tan mala. En la vida real no hay, hasta donde entiendo. Y no sé si hay alguna experiencia cercana. En la vida real no hay. Hasta donde yo sé, no. Hasta donde sé, no. Hubo algo que logramos como para decir esta es la agenda de lo que falta. Margarita decía, un sistema público de cuidados. Margarita tiene un proyecto de indexación de la ley de la cuota alimentaria. Que haya jubilación para las mujeres que han trabajado en tareas de cuidado por ley y no solo por iniciativa del ANSES. Que haya un proyecto sobre la desocupación sub-25. Bueno, no forman parte de la agenda. No. Pero para nada. Y sí, en cambio, la degradación a las mujeres. Y otra cosa, que las que se quieren quedar tienen que ser fuertes y blindadas. Y como decía Natalia, la diferencia en la violencia es que se meten con tu familia, con tu cuerpo, con tu afectividad. ¿Y cuántas están dispuestas a pagar? Y además con una ridiculización, porque yo veo memes de Patricia Bullrich, de Lilita Carrió, de Cristina. O sea, es ridiculización con las caras, con el aspecto físico, básicamente, de las mujeres. Por lo menos en lo que es Twitter o en los memes que circulan en WhatsApp. En esta campaña. Hablando de la agenda, yo les propongo algo que había generado ruido interno en nuestro grupo cuando pensamos un poquito el programa que tiene que ver con la declaración de hoy que hizo bastante ruido y fue polémica en el sentido de que, digamos, tuvo mucha visibilidad y muchas réplicas por parte de los dirigentes de los otros partidos, que es lo que dijo Victoria Tolosa Paz a propósito del Garch. Vamos a presentarlo de esta manera con el modo, con el formato del VAR. Lo vamos a analizar con ustedes. Primero vamos a hablar un granito en la provincia de Buenos Aires y en toda la Argentina que nos vamos a tener un nivel de inmunidad todos y todas. Vamos a tener un nivel de inmunidad todos y todas que en la primavera los pibes que están mirando que están desesperados porque están hartos de los aforos. Están desesperados. Están hartos, quieren bailar, ¿viste? No sé. Y bueno, bailar también. Quieren coger. Quieren coger también. La gente quiere coger. La gente quiere coger. Eso sí, Victoria. ¿Cuándo se va a volver a coger? Por favor, no coger nada de país. ¿Cuándo se va a volver a coger? Por favor, no coger nada de país. Tremendo porque el periodismo en el periodismo siempre se garchó. El periodismo siempre se garchó. Porque nosotros realmente vinimos para hacer posible la felicidad de un pueblo y la gente es una patria. Y no hay felicidad de un pueblo sin garchar. Perdón, Chó. Y sí, no. La verdad es que está bien. Bueno, ahí estaba, ¿no? Lo que decía Victoria Tolosa Paz. Mucha réplica de dirigentes de la oposición. Respecto a la agenda, ¿no? Si podemos instalar esto como un tema de agenda. En verdad surge a partir, digamos, de una situación que se da en esa entrevista. No es que la candidata pone sobre la mesa ese tema como propuesta. Pero la idea es un poco debatir porque le han salido a replicar diciendo hay pobreza en este país, hay desempleo. Empezamos a hablar de esto, corremos los temas esenciales de agenda. Ahora, ¿ustedes lo ven dentro de la agenda feminista esta discusión? No solo lo vemos, hemos ganado el derecho al gozo y lo hemos llamado de esta manera, Diego. O sea, arranca la discusión sobre el aborto legal en 2018 de manera, además, absolutamente transversal. Es un ejemplo para la política argentina como se ha construido la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Si vos podés tener sexo, podés garchar como se dijo que no es una mala palabra y no te vas a morir porque no tenés la opción de la clandestinidad y las cifras hasta ahora de mortalidad materna que se conocen en este año, que es que no hay muertes por la clandestinidad del aborto, así lo demuestran, lo que haces es garantizar el derecho al gozo. Es lo que escribimos, es lo que dijimos, es lo que además se logró aprobar transversalmente y por supuesto que hay un derecho al gozo. A mí personalmente me hubiera gustado que en la lista estarían más premiadas las mujeres que lograron el derecho al aborto legal en las listas de Juntos y en las listas del Frente para Todos, las mujeres que han representado esa lucha, pero el derecho al gozo entra en lo que se puede nombrar y por supuesto que también en la pandemia hubo un corralito sexual. Si a los jóvenes y a las jóvenes y a las mujeres les interesa el sexo, les interesa el gozo, por supuesto. Ahora, eso no está alejado del trabajo. Ojalá que alguien se ocupara de decir por qué en Tafí, en Tucumán, que es donde está la cifra más alta de desocupación femenina, sub-25, una piba tiene 10 veces más dificultades para conseguir trabajo que un varón de 40 años en la ciudad de Buenos Aires. Pero no es que los que se hacen los serios están dándole soluciones a la desocupación femenina sub-29. Bien, Natalia. que sea en sí mismo un derecho, uno de los derechos sexuales y reproductivos que hay que acompañar con políticas públicas, con información, con accesibilidad de métodos anticonceptivos y sin duda con acceso al derecho al aborto legal que es un derecho en Argentina. Fuera de eso, creo que no vale la pena poner tanto énfasis en un tema que ni siquiera era parte central de la entrevista ni de las propuestas. Coincido, ¿no? Porque quedaron desdibujadas las propuestas tanto de la candidata como de los otros candidatos que perdieron todo un día en la agenda pública en discutir ese recorte cuando si vamos a hablar de violencia machista podemos hablar de otros casos y en todo caso en el medio de esta campaña estamos esperando todavía las propuestas que nos llegan, ¿no? No, no llega. ¿Ustedes cómo ven la campaña? ¿Ven propuestas? ¿Ves que dijo que era la peor campaña? La peor campaña que vi en la historia política de la Argentina con agresiones sin propuestas ninguna propuesta programática e incluso con una corrida entre candidatos a ver quién libera más después porque es cierto el gobierno puso un corralito sexual para mí ¿por qué no vamos a hablar de sexo? Hablemos si el año pusieron un corralito sexual ahora están compitiendo todos a ver quién abre más entonces yo antes decía bueno si arreglan la calle porque hay elecciones mejor pero si ahora te descuidan porque hay elecciones peor y ha subido el nivel de violencia con lo cual la discusión ciudadana también es peor nunca había una campaña tan vergonzosa Pobretona ¿no? Natalia La verdad que sí nosotras durante muchos años hicimos un análisis de las propuestas de campaña cuando el feminismo y la igualdad de género estaba absolutamente ausente de la agenda de nadie salvo de la izquierda y de Margarita Stolbizer que siempre la tuvo muy presente en su partido digo en general de los grandes partidos y de las campañas que ocupaban más espacio la agenda por la igualdad de género estaba absolutamente ausente en términos generales durante muchos años eso cambió en el 2015 donde empezaron a poner en agenda por lo menos el tema de los femicidios y de la violencia extrema por razones de género pero la verdad es que durante muchos años hicimos monitoreo de los contenidos de las campañas por lo menos a través de las plataformas etcétera este año dijimos bueno hagamos algo distinto porque como que es territorio ganado que haya una agenda de género en las propuestas de campaña y sorpresa no hay nada o sea absolutamente nada no le dedican un centímetro de prensa escrita ni un minuto de propuestas es realmente penoso sobre todo porque si volvemos a pensar en el tema que llevó a la efervescencia y a la masividad del movimiento feminista y de las movilizaciones de ni una menos a partir del 2015 que es el tema de los femicidios feminicidios están también ausentes de la campaña y ese es un problema que está lejísimos de haberse resuelto los datos que tenemos oficiales que produce la Corte Suprema de Justicia de la Nación muestran que en estos últimos 5 o 6 años los femicidios siguen igual siguen estables si no es que han aumentado y ha aumentado todo lo demás creció la sensibilidad creció el involucramiento de la sociedad creció el presupuesto que se dedica a estos temas y los femicidios no bajan entonces claramente es un tema que está lejísimo de estar abordado me encantaría escuchar propuestas nuevas sobre eso bueno fue hoy fue la primera vez que una que hace el Estado con esta temática de alguna manera me quedé con lo que dijiste vos el tema de incorporar en las listas aquellas mujeres que han peleado por esto durante mucho tiempo y que evidentemente no han sido premiadas para decirlo de alguna manera incluso varones que han sido castigados como Lipovetsky y más allá de los votos que saquen sectores como el de Javier Milei o de Ricardo López Murcio o sea más allá de cómo les vaya finalmente en el resultado electoral han impuesto un discurso también tan corrido hacia la derecha que si le preguntas están más cerca de Vox y de querer derogar la ley de violencia de género que de hacer propuestas para evitarla y eso también hoy están ganando más allá de la cantidad de votos están ganando el discurso en donde cualquier planteo de derechos de las mujeres es ridículo Luciana y Natalia gracias por estar nuevamente en Fuego Amigos seguiremos monitoreando la violencia contra las mujeres en esta campaña gracias a las dos por sus aportes por sus miradas no siempre las mismas pero a las dos muy valiosas es un gusto tenerlas gracias gracias y nos vamos al corte y volvemos con el Fuego Amigo de Fuego Amigos último segundo Sanalia Argento tenés el Fuego Amigo del día no puedo opinar no me parece que no decí lo que vos quieras Analia este es un espacio libre me parece que no vio la entrevista completa pero Sergio Berni otra vez ya es habitual quiere estar en el Fuego Amigo le responde a Victoria Tolosa Paz son del mismo gobierno por más garche que haya sin equidad el pueblo es infeliz bueno te digo una cosa no concuerdo en nada con Berni pero tiene razón pero Tolosa Paz habló de que primero hay que generar empleo yo tampoco quien sostiene a Berni en su cargo como sostiene en su cargo se supera le pega a la principal candidata del gobierno parece de la oposición Berni en serio no saben la respuesta a la pregunta que van a hacer quien sostiene a Sergio Berni en el cargo no te lo queremos contar quien yo mando decilo decilo y nos vamos pero Cristina Fernández quien no hay dudas vení nos fuimos él dice que es su jefa así que quien lo sostiene bueno les seguimos con este capítulo mañana gracias por estar a todos chau como discutimos hoy si chau chau